Si, sé que te prometí, que no te olvidaría Si, sé que te prometí, que siempre te amaría Pero el amor es caprichoso, y no tiene explicación con el amor El amor es vanidoso, a veces se marcha sin decir adiós Perdóname por no poder quererte más, por no poder alimentar tu corazón Perdóname por no poder amarte más, por no poder llenar tus días de calor Perdóname, perdóname por no poder quererte más, por no poder alimentar tu corazón Perdóname por no poder amarte más, por no poder llenar tus días de calor Perdóname Perdóname por no poder, perdóname por no poder Si, sé que te prometí, que no te dejaría Si, sé que hasta te juré, que siempre te querría Pero el amor es algo incierto, y no tiene predicción Perdóname todo el amor El amor es como el viento, a veces da vuelta, sin decir adiós Perdóname por no poder quererte más, por no poder alimentar tu corazón, perdóname por no poder amarte más, por no poder llenar tus días de calor, perdóname. Perdóname por no poder quererte más, por no poder alimentar tu corazón, perdóname por no poder amarte más, por no poder llenar tus días de calor, perdóname por no poder quererte más. Perdóname por no poder alimentar tu corazón, perdóname por no poder amarte más, por no poder llenar tus días de calor.